Las paredes, mis pies, se quema en mis ojos, no quiero ser fuerte, no quiero ser hermano ¿Será que ya pasó? ¿Será que ya pasó? ¿Onde te lembras? ¿Será que ya pasó? ¿Onde te lembras? ¿Será que ya pasó? ¿Será que ya pasó? ¿Será que ya pasó? ¿Será que yaождá? Gracias por ver el video.